¡Suscríbete! 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 De aquella mujer, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. Y si le ven una rilla en el dedo, eres mi mujer, por esa nena yo me muero, por esa nena yo me despeguero. El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. Yo soy el señor, de aquella mujer, el señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. El señor, de aquella mujer, el señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. Y eso es lo que pasa. El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer. El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer.